Y si ustedes de los que gusta cuidar su salud con comida sana, preste mucha atención, ya que desde balones de gas inseguros hasta insumos hongueados, fue lo que se halló durante un operativo del área de bromatología a varios restaurantes de comida vegetariana. Estabé los restaurantes vegetarianos fueron el blanco de las autoridades de bromatología y defensa civil, cinco locales de las cuadras 7, 8 y 9 del Girón Arequipa fueron inspeccionados. Las irregularidades encontradas iban desde pisos sucios hasta arroz hongueado. El personal de bromatología de la Municipalidad de Huancay observó el estado de los productos perecibles como frutas y carne de soya, la caducidad vencida de varias bebidas y el uso de utensilios dañados. Por su parte, defensa civil advirtió del peligro que significarían las instalaciones de balones de gas al lado de paredes de triplei, cables pelados, pasillos estrechos y la falta de señalización en casos de emergencia. Todavía los recintos siguen utilizando el cable mellizo. Para nosotros es muy importante que ellos dejen de usar el cable tipo mellizo porque son los que generan el cortocircuito. Hay recintos también que no cuentan con extintores, no cuentan con señalizaciones. Los restaurantes intervenidos fueron El Pueblo, La Salud, El Vegetariano, Vida Feliz y Naturaleza y Vida. El jefe de bromatología, Jesús Vila, aseguró que los establecimientos no reúnen las condiciones de higiene para expender alimentos. Los propietarios de los primeros tres locales fueron multados con el pago de 360 nuevos soles equivalentes al 10% de una UIT. A Vida Feliz y Naturaleza, en cambio, les correspondió el 2% de una UIT por usar utensilios en mal estado.